Hola a todos, acá estamos con un nuevo video de Yo Soy Lai, es Lesslie Yama. Bueno, ahora estamos con una familia que viene directo de Córdoba. ¿Capital? Córdoba, sí. Sí, la carrera. Media oírita de Córdoba, Capital. Marcos y Roxana. Y tienen dos hijos que están acá, cuando está escondida acá. Está ahí. En la cocina. ¿Es que nunca lo había visto a Anteo? Sí. ¿Nunca lo había visto? Y el hijo que se llama Mateo, que está por ahí también, ahora va a aparecer. ¿Ustedes vivían de Córdoba? De Córdoba. ¿Hace cuánto le conocen acá? ¿En 2 de marzo? No, 2 de septiembre que fuimos a parar a Florianópolis. A Florianópolis. ¿Cómo empieza la historia de venir a Brasil? La historia empieza hace 3 años, que empezamos a seguir ustedes. 2 o 3 años, cuando ustedes comenzaron con el canal, nosotros empezamos a seguirlo. Yo los descubrí. ¿Vos descubriste? Yo los descubrí. Y ahí le dije a él, empecé a seguir a los chicos, ven, los viven en Brasil. Y ahí ese entusiasmo. ¿Pero no había una idea de venir a vivir a Brasil? Ella tenía la... Siempre, siempre. Cuando él me comenta, le estoy siguiendo a unos chicos de Brasil, justo de la pandemia. Sí. Le digo, mira qué buena, le digo, quedó. Y al tiempo, le digo, ¿y por qué no nos vamos? Y él empezó a seguirlo como que ese entusiasmo más todavía. Y ahí empecé más que yo a insistir, a discutir. Y ya empezamos a poner fechas. Viste, vos siempre hablas, pongan unas fechas. Se pusieron varias fechas. Bueno, pero todavía no se daba. Así que bueno, la última fue el año pasado, cuando se volvió a hablar y me fui en julio de vacaciones de invierno con los chicos en mi pladero. Dos, tres días. Y cuando regresé, Marco me había vendido de la adela, la cocina, la mesa, la chilla. Y ahí dije, llegó el momento. Ya está. Bueno, lo que ellos están comentando es que ellos comenzaron... Ya tenía, ella tenía más una idea de ir a Brasil. Ya tenía un pensamiento así, porque ya conocían aquí. Pero cuando nosotros comenzamos con el canal... ¡Ah, gracias a la gente! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y ahí, ella comenzó a ponerse el canal y comenzó a tomar forma realmente de ir a eso, ¿no? Que es la idea de ir a Brasil. Ahí llegó el momento que ellos viajeran, que ella viajó con ella aquí, ¿no? Que ellos viajeran y él ya comenzó a vender las cosas dentro de casa. Que, ella dice, cuando ella llegó y vi que estaba vendiendo, ella dice, no, ahora es realidad. ¿Y eso fue cuando? ¿Qué época fue? Eh, agosto de 20... ¿Vendió? ¿Vendió? Ahí fue una Florianópolis. ¿De dónde nace esa idea Florianópolis? Porque ya le habíamos alzado. Sí. A último momento a nosotros nos gustaba ingrese porque fuimos a vacacionar, que no es lo mismo que venirse a vivir. ¿Sí? Entonces se tiró la idea. Estábamos en los famosos grupos de distintas zonas de acá y uno de ellos dijo, Ustedes tienen que ir a donde Corazón les mande, qué tal y yo. Y bueno, lo decíamos, ¿viste? Cuando, bueno, yo era loco. Le dijimos, bueno. Veníamos viajando. Veníamos viajando. Entonces, re loco. Qué loco. Re loco. Y en eso me puse en contacto con Aurora y Ramos, que son de Cachavito de Don Jesús, que tienen unos apas, si tenían un lugar. Sí, tenemos un lugar. Pero lo conocía por Facebook, ¿no? Y ahí no, llegamos y estaban ellos. Y llegamos y, bueno, ellos no dudaban en darnos una mano, entre comillas, porque pasaron por diferentes situaciones, como que ya no querían pasar más. Y yo necesitaba que me orientaran, porque voy a venir. Nosotros veníamos, no de vacaciones, sino a, pero perdidos. Ya, ya veníamos. Voy a venir, ¿sabes qué vos decías? CPS, residencias, sí. Pero bueno, vos te topás con la realidad. No sabés por dónde empezar, a dónde tenés que ir, a dónde, qué, por cómo hablar. Porque eso también es lo que dicen ustedes. Sí. Vengan con el portugués. Es real. Vengan con el portugués básico, por lo menos, para poder empezar. Despederte para poder empezar hasta hacer los trámites. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y bueno, fuimos a parar ahí. Ellos, no sé, después nos ayudaron. Buenas personas, también hoy somos amigos. Y Ramón nos dijo, acá no es el lugar para una familia. Hay trabajo por temporada. Digo, hay mucha gente que lo logró. Se puede, ¿entendés? No es que hay muchos que van a decir, no, pero no se puede. Sí, ok, se puede. Pero es más difícil. Vayan para el lado del aviario. Mucho trabajo. Y así fue. Nos vinimos. No, bueno, pero ahí hablamos con ustedes y dijeron, ¿qué hacen allá? Sí, no vivo. Sí, no vivo en Instagram. Que compartimos con ustedes. Ahí nos hicieron el... Nos retaron. Y ya habían pasado 10 días. Y solo habíamos hecho el CPF nuestro y el de los chicos no lo podíamos hacer porque nos pedían otros requisitos. Que acá en el balneario es mucho más fácil. Fuimos, pagamos el... Ya teníamos pagados los 7 reales de correo y fuimos al Callay, que nos mandaste vos, me hice la dirección. Y en el día le hice el CPF del chico. Sí, sí. En el día fui y nos hice vacunar para que me dieran el... Bueno, acá fue todo mucho más rápido. Para que las vacunen, pero nosotros en el colegio. Sí, bueno, vamos a dar una pausa. Así, una semana feca. Es. Que tengo... Voy a hacer un resumen, ¿no, gente? Bueno, ahí ellos estaban vindo para acá. Ahí, ¿a dónde es que vamos? ¿A dónde es que vamos? Ahí, no loco. Ellos fueron para Cachoeira de Bom Jesus. Sí, sí. Que es en Florianópolis, ¿no? Sí. Una de las calles de Florianópolis. Sí. Ahí, ahí ellos conversaron con... Él es argentino, ¿no? Que mora allá. Sí. Un argentino, que ya mora allá mucho tiempo. Dice a ellos, aquí no es un lugar para ustedes. No quiere decir que no, ustedes no consiguen aquí. Só que es bien difícil y tal. Y explicó como es la situación. Que el trabajo mayor no ar es solamente en verano. Es lo que siempre comentamos. Dependiendo del lugar, puede tener un poco más de posibilidad. Pero, en general, muchas frías de Florianópolis, tienen esa condición de que usted tiene trabajo solamente en verano. Y ahí, justamente, ellos miran un video... No, una live, ¿no? No Instagram, ¿no? Que ahí yo pregunté... Y yo que ya estaba esperando ella, ¿por qué? Porque ella estaba haciendo el curso. Sí. Y ella me comentó que vinha. Y yo decía, ¿tás vindo para Balneario? Sí, estoy vindo para Balneario. No final, fue para Balneario y... En... 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 Claro, tal vez, ella dice, ¿ah, voy a ficar por aquí y ver como es que es? Está bien. Ahí, ella dijo, nos... Ahí, nos explicamos para ella, ¿no? Si quieres venir, ven. Y ahí, ella contó, ¿no? Y yo continuo contando. Pero, resumido a eso. Tienen 10 días, ¿lo? Y realmente, estas personas decían, ¡ah! Que está... Es complicado, para conseguir el trabajo, es complicado. Ellos no... Conseguimos hacer el CPF de ellos, pero los hijos no conseguiran. Entonces, estaban se complicando un poco las cosas. Y ahí, ¿qué le explican aquí? A partir del momento que ellos vieron aquí, conseguimos hacer el CPF de los niños y en seguida anotarles en la escuela. Ahí puede continuar. Ahí ustedes vinieron y se quedaron. Ustedes se quedaron de... Ahí se quedaron. Claro, claro. Ahora que me llamó hoy, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Y conseguí ir para... Pero nosotros teníamos todavía, hasta no había alquilado a Aurora y Ramón, un mes no había alquilado. Y nos dijeron, vaya, vaya. Es más, hasta dejamos cosas allá. Nos mudamos con dos bolsitos acá, dice. Y dejamos casi todo allá. Acá tienen un mes. Así que cualquier cosa, que no en todos lados tenés esa oportunidad. Y esa confianza. Y de ahí nos vinimos ahí, dice. Y cuando ya vimos que ya iba tomando forma, volvimos a buscar lo que... Es más, tuvimos el departamento un mes y los viernes, sábado y domingo, que todavía no trabajamos, no íbamos porque estaban mis papás allá. Mis papás quedaron allá. Pero no alquilen acá. Y vinieron para acompañarnos. Y es más, Aurora y Ramón hasta nos regalaron 15 días más. De entrar, de llegar y que no querían como ayudarnos por miedo, porque se habían quemado mucho por estas situaciones. Y después, como ahora somos amigos, ¿no? Y nos mensajeamos y se ponen re felices. Y por ahí ellos tienen que comentar en Facebook y comentan de nosotros, ¿viste? Porque hay gente que dice que tenemos hijos y familia. No es el lugar. Nosotros tenemos unos amigos de Córdoba y comentan. Y bueno, vinimos para acá y acá arrancamos. Vía, hicimos el peor chico. Residencia. Claro, la residencia es un tema, mirá. Le digo, Marcos, tenemos que hacer la residencia. Se puede. Hay gente que te ayuda a hacerla. Se cobra. Pero nosotros no queríamos tener ese gasto. Porque si no... Es todo un maldito, ¿no? Sí. No vamos a lograr lo que no teníamos. Porque uno tiene que venir preparado, como dicen ustedes, seis meses, seis meses, para poder... Por dinero, para vivir por unos seis meses. Porque nunca se sabe cómo poder conseguir al mes trabajo, el negro o el blanco, pero tener que venir predispuesto a un gasto o que... Sí. O algo que surja de imprevisto. El barro chico. Sí, de acuerdo. Sí. Pero gracias a Dios, bueno, se nos fue dando como teníamos planeado. O mejor todavía. O mejor, o sea. Ustedes de Alice consiguieron ese alquiler acá. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Y no sé... Nosotros salimos de Argentina el 12 de septiembre. Y acá entramos el 1 o 2 de octubre. En un mes. Entonces, en realidad, esos 20 días que están acá, ustedes ya se mudaron. Sí. Nosotros salimos en el 2 de octubre. En el 2 de octubre entramos acá. Sí. Sí. En el 2 de octubre era también un mes. Y no fuimos antes porque... Ya era un trigo acá. Claro. Y después que... Sí. 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 Para después que fuera con los padres de la Ruth, la Marcia y dejaron muchas cosas de ahí para ver lo que sucedía aquí en Balneario. Y cuando los hicieron que conseguimos hacer todo lo que estuvieron necesitando, ellos fueron aniper a buscar, y justo esas personas fueron muy prestativas con ellos, y todas ellas eran argentinos que que moran allí y estaban un poco de receio y se les comentaban Ellos ya han ayudado muchas personas y ni todo el mundo es tan bonzín como imaginamos Pero bueno, hace parte de la vida Ellos dieron más unos días, los padres de ella quedaron ahí Ellos fueron a buscar el restante de las cosas Y en menos de 20 días, ¿no? Ellos ya conseguieron alugar y se instalaron en Buenos Aires, en este apartamento En este apartamento anual Que es aquí, es lindo gente Ustedes saben que es lindo el lugar querido Es un condominio fechado Vamos combinar que es un condominio fechado Es varios edificios Varios apartamentos Tiene un lugar de piscina Tiene un parque Tiene un lugar para ir a jugar Basquete Un campino Muy lindo Y una piscina espectacular Todo muy organizado y muy bonito Y un piscino bueno ¿Cómo que fue la adaptación de...? Era lo que ustedes esperaban Pensaba que era más fácil, más difícil Ya sabían lo que era Antes de empezar con los trámites de lo que es residente y todo eso... Que se puede gente Sí Se puede Nosotros lo hicimos y sin saber el idioma Es todo una burocracia Sí Vos con el traductor Con paciencia Entre los dos Concentramos una noche Y... Ah, conocimos a Susana en todo ese proceso Vinimos a bañar y conocimos a Susana Y le mandé un mensaje muy predispuesta a ella Como tiene tres hijos en diferentes edades A mí era algo súper importante Saber su experiencia Nos ayudó un montón Y... Y bueno... Hicimos las cuatro Y la tía Ana, que también la conocí Le mandó un mensaje también predispuesta Me dijo Yo quiero hacer la de Marcos Le dije sí Pero ¿por qué se hace la de Marcos No hace en las cuatro? Me dijo alguien Ya... Y que sí, tenemos que hacer las cuatro Y una noche amamos las cuatro PDF Y nos enviamos en la receita Y nos devolvieron con el mensaje Y una vez el mensaje hago Contándote No, 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 no Era algo... O sea, más de Eusarópolis Tal vez todavía es para esperarnos Sí Hay mucha gente que... No, no hay ni un marco Nosotros algunas se llamaron El carajo para sacar el PDF No es Fuimos ahora... Hace poco a Cachoeira Y le digo a Ramón Le muestro un documento Me dice... Tengo amigos Me dice que hace meses O un año que están Y todavía no lo lograron Y miré a ustedes Está un poco tiempo Los documentos tienen Es algo... Increíble Documentos, trabajo Los chicos en la escuela Bueno, el trabajo ¿Cómo que fue el tema De conseguir trabajo? Adaptarse al trabajo Eh... Bien Dentro de todo Al principio con miedo ¿No? Por el tema del idioma Sí Pero... Todo es idioma Pero... La gente es muy amable Acá del Brasilero Predipuesto a... 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 Poder comunicarte Son más pausados Son curiosos Sí Quieren saber Sí Sí... Te ayuda Te... No hay problema Si no... Pregunta Que le causa gracia Muchas veces Las palabras Nuestras Que hay cosas Que se llaman Diferentes acá Y él le dijo Una vez pañales Hacieron pañales de bebé Pero ellos le llaman Diferentes Claro Claro Y... Venía Lo llamó Dice Otro Vení con... Falas 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 Le dice Marco Y digo Le reían Sí Pero muy predispuestos Muy, muy No, no No, no No hay discriminación Porque ser extranjero Somos uno más De empresa Trabajamos en el del ONI Los dos Yo llevé currículo primero A mí no me llamaron Después le insistí a él Lleva Andá a este lugar En eso salía Salía Como tú dices Me repartí currículos Yo desde Argentina Córdoba Deje 13 años En la empresa Colectivo Que acá Con la empresa Trabajar Y ven el currículo Tuviste 13 años Trabajar Acá Lo jura No lanzar todo Para venir acá Sí Uno lo hace por chico O sea Porque Nosotros pensamos En el futuro de ellos Que acá Hoy por hoy Estamos felices Porque ellos Ya se manejan solos Hicieron con amigos Se van al cine Se salen a la playa Qué sé yo Tantas cosas Que allá Onde vivíamos Era complicada Que las hicieron solos Que las hicieron solos Nunca nos podían hacer Y acá sí Se mueven solos Acá sí Entonces eso es lo que buscamos nosotros Es la tranquilidad Trabajan y trabajan En todas partes ¿No? Para cuidar eso Y bueno Trabajamos los dos Cuando en Argentina Trabajamos de solos Pero por el tema También de los que hablamos un rato De los chicos Quien te los cuide Ahora tenemos chicos Menos Predolescentes Que Ya se pueden Trabajamos cerca del trabajo En algo Que vivimos cerca Y viste Sí 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 Trabajo Trabajo Trabajas Escuelas Todo Te voy a hacer los dos Te voy a hacer los dos ¿Dónde lo paré? Ellos llegaron acá Llegaron acá Llegaron acá Sí Y ahí hicieron los documentos O sea Del trabajo Del trabajo Ah No lo sé Ahí hicieron los residentes Están ahí no aburridos Se conseguieron hacer Hicieron la residencia Muy rápido Mucho más rápido Que lo que había demorado En Tlánópolis Hasta el cara Hablaba de Tlánópolis Estaba asustado Lo rápido Que fue de conseguir los documentos Y ellos Conseguieron hacer Por cuenta propia No pagaron nadie Porque existe La persona que puede pagar Y le hacen un plan Es barato Pero ellos Sos niños Entendieron el idioma Y consiguieron Falar la residencia Y consiguieron hacer todo Primero Ayuda Le dedica Sí Aurora La música de Tlánópolis Yo fui en eso Que iba los fines de semana Él no tiene computadora Y armamos el protocolo Que vos le pedís Un permiso así Y lo hicimos con ella Después lo aprendí A hacer Ayudé a otras personas Solamente diciéndole O mandándole los PDF Para que se animen Y nuestros amigos misioneros Gracias a Andrés Lo hicieron También También Para su hijo Por eso No es imposible Es algo Es algo Es algo complicado Es un proceso Que nos puede equivocar Es un proceso Ya de una venida acá Es un proceso Que un proceso más No puede estar tampoco De hacerlo Ahora lo más difícil Lo más difícil para ustedes ¿Qué fue? ¿Cara ? ¿Qué faltó? ¿De trabajo? Ah, ¿de trabajo? Porque ya está trabajando, ya está trabajando en Angelones. ¿Qué? ¿De la rua? ¿De la rua? Tras ruas. Tras ruas. Seguimos para los niños. Los dos salieron del currículum. Pegaron y trabajaron allí. Los dos trabajaron allí en la misma empresa. Super contentos. Porque Angelone se sorprendió con los 3 años de él trabajando en la misma empresa. Claro, él trabajaba en una compañía de ónibus. Él era motorista, ¿no? El motorista de ónibus. Há 13 años. Y pagó todo para venir aquí. Y ahí la empresa aquí se sorprendió. Era un currículum de cara de 13 años. Imagina, complicado. Una característica que hay aquí en muchas empresas es que las personas no aguantan mucho tiempo. Es una ciudad turística, ¿no? Entonces, es muy común. Es más común a personas que quedan poco tiempo que muchos años. Entonces, óbvio, existen casos así. Pero no es la mayoría. Entonces, se sorprenden con eso. Y lo que ellos también notaron es que ellos no se... No, 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 no... Teve... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que ellos no se… No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. de idiomas que están en proceso, solo están seis meses y lo que ellos me dicen que a veces que ellos comentan que ellos me dicen gracia de la forma que ellos dicen algunas cosas que es muy diferente como ellos dicen que la Argentina es apanhada entonces, cosas así que ellos dicen, ven acá, ponen de nuevo ¡Vamos a la gente! Es muy común nosotros nosotros que nosotros es curiosos pero no es, ellos saben que no es una maldad que es solo porque para nosotros es algo gracioso ¿no es verdad? Sí, sí, sí Entonces, es eso que ellos comentaban que está todo bien que ellos se senten súper haciendo parte de este lugar no se senten mal nada, nadie está feliz mal no tiene ninguna diferencia Es la parte emocional de muchas formas en algún momento se arrepentieron en algún momento que no ¿qué estoy haciendo ahí? Es así ¿sí? Ella, sí, por ahí Bueno, a repetirse no Pasa que somos cuatro enteras en parte No todos tenemos vivimos este proceso de las mismas formas Él lo vive totalmente diferente a mí Yo lo digo diferente extraño a personas, lugares Vos hiciste un relato que es tal cual vos lo decís ¿entendés? Tal cual vos lo decís Y cuando va pasando el tiempo hoy por hoy te digo que te dije hoy estoy preparada para hacer este video ¿entendés? Porque siento que voy bien e hice lo correcto y siento que estamos logrando nuestro objetivo ¿entendés? Y ver a los chicos bien en la escuela adaptados que pasó lo mismo que a nosotros en el trabajo porque Agostín entró al colegio y todos los chicos preguntándole cómo se dice esto y todos me dicen todos me dicen que atan a Messi a Messi antes de la mujer a Messi a Messi era como no sé la figurita difícil cuando llegas y ver más adaptado y cómodo que para las mamás que van a venir que tienen hijos la señorita la Agostina que te dice profesora intentando que Agostina tuvo un dictado de números y Agostina no entendió la pronunciación en el traductor le escribí el número y ponía el patantito para que Agostina lo escuche en español y así poderlo escribir porque Agostina sabía los números pero la pronunciación no lo entendía mira hasta ese se puso en ese trabajo para que Agostina pudiera hacer su evaluación ¿entendés? es una cosa igual es un proceso ¿entendés? porque vuelve a decir a la gente te escuchan hablar en el súper y dicen ¿hace cuánto está? a veces que el toque tiene enfoquecidas hace seis veces oh hace poquito wow no hace poco porque el proceso de migrar comienza mucho antes ¿entendés? mucho tiempo antes el proceso empieza es cuando empezamos a ver los gustes cuando empezás con la idea cuando empezás con la idea programar de cómo dónde qué hacemos de qué vamos a hacer del miedo miedo mucho miedo mucho miedo por ahí nos orientaron ustedes nos orientaban por ahí hagan esto para venir a trabajar de esto y muchas veces yo soy motorista allá y acá a lo mejor no soy motorista acá hay muchas opciones de trabajo que gracias a Dios ¿no? por eso campo y no hay que venir con la mentalidad no porque yo era esto quiero trabajar en esto por ahí tenés que trabajar en algo que jamás lo hubieras imaginado en tu vida y te sentís bien y te sentís bien por ahí buscar otras cosas para ver para orientar es que ahora te estás acomodando y te vas a empezar a mirar ¿no? es una depresión y te vas a trabajar y te vas a trabajar y puedes pensar en cambiar ¿sí? pero no es fácil en la verdad nosotros nunca dijimos que era fácil es un proceso que bueno no es que mucha gente en realidad yo creo que a veces la gente no cree que cuando decimos no es fácil eso no hagan eso la gente eso ahí no sé porque despaciado mucha gente hace que aflore ah no es fácil venís y nosotros hacemos todo el turno han venido porque otras personas venían vacaciones y decían no pero nací de libre porque te hablan igual yo decía obligado ya como que vos falabas pero estando viniendo acá todos los días y todos hablan portugués que por ahí estamos en el súper trabajando y pasa una argentina hablando y decís ah escucha un poquito la atención pero cuesta un poquito la atención pero después ya como que te sentí en mi caso no te sentí uno más de ellos te hacen incluir en lo que acaba en el brasileño pero tuviste la idea de volarte no volvérmelo no yo lo tenía que lograr no volvérmelo bueno si es decir ¿has dicho lo con esto? ah si no entonces eh con chicos no tengo los chicos tengo los chicos lo tengo Mateo que tiene 14 en el áltate tenía su grupo de amigos ¿qué nos pasó? algo reloj vino mi mamá por el 30 de diciembre a pasar año nuevo aquí y yo jamás jamás de que me conozca jamás dejé a mis hijos jamás y ella venía con libros de pedirmelos y yo pensé decirle mamá si te lo llevo pues diría para que ellos estén allá de vuelta en su país y hicimos yo tenía un permiso de Argentina ya que lo habíamos hecho antes hice un permiso de acá gracias porque como son residentes también tengo que hacer un permiso de acá y ellos pudieron volver a Argentina pudieron un mes allá que loco ¿no? porque la gente de allá viene a vacacionar acá y ellos iban a vacacionar allá pero bueno y le hizo re bien el hecho de ir volver y reencontrarse con los afectos le hizo re bien y ahí se dieron cuenta de muchas cosas de que mi mamá le dice a Mateo vos le decías milita Mateo venimos en el auto pero te vas a tener volver a Argentina vos querés estar así pero te vas a tener que volver a Argentina me loco me vuelvo le dijo solo de vacacion eso para nosotros como padres ya o ir a tomar un helado de los palestinos el otro día con Agostina los dos solas fui caminando vivimos los nueve de noche le dije hija son feliz acá soy re feliz más me dijo ya la parte de la tranquilidad no solo de que ellos estén adaptados de que la escuela estén adaptados que ustedes estén adaptados en el trabajo que por ahí salían a comer a un helado con el frío una noche sin miedo que alguien venga y te adquilarlo a la familia o te adquilarlo a un tío o no sé vamos a la playa anoche fuimos a la playa re económico no? porque por ahí se va con no sé una gaseosa y una galletita no hay que gastar mucho y Mateo me dijo no sé la noche me dijo no me puedo volver a casa fijo llego y me pongo y me dice más llegué listo fijo si en Argentina no lo podría haber hecho y duele no? pero duele de eso porque en nuestro país en nuestro país va a servir una humanidad que pocos no entienden en Camboriú no sé todavía tengo el chip de que viene una moto y siento que me van a robar es muy loco pues comisado en la noche y trabajo con el celular en la mano ¿entendés? y aparece una moto y lo quiero esconder me ve como igual no pasa nada ¿entendés? es el nivel y hasta el fuego y hasta el rápido pero vos tenés esa cosa de cuando veníamos en el viaje él se acostó dormiendo en el auto y mi viejo estaba bien yo me quedé con los chicos pedimos la tarde el wifi y nos sentamos y vino una moto y yo pensé que me iba a robar y ahora los chicos nos fuimos en el auto y venía a buscar la chica de Luis y yo nada que ver después de llevar aquí no ¿entendés? y eso de estar acá bueno ustedes conocen varias de las familias que no sé si todos no creo que todos no van a pagar André a Betiana a Betiana que nos fue la que nos fue orientando por el tema de los chicos dudas que por ahí teníamos del tema de los chicos y cómo empezar los trámites tiene la realidad más parecida ¿sí? ¿claro? ¿claro? que o sea yo voy a decir no, tenés que ir primero no sé si usted también el polio tiene que ir primero a tal lado para ver los chicos donde la van a mandar a la vacuna me hicieron el certificado de vacuna y me dice Agostina tienen que ponerle dos vacunas me dijo y me mató a estar bien y me vacunaron en el día sí y ellos en la escuela me notaron diferencias la comida la comida los útiles ah, no sabés un día voy a buscar a Agostina en la escuela venía con la mochila que no le entraba nada ¿por qué traes? ay, no sé me metieron yo pero en un libro pero le dieron los manuales de matemáticas de lengua portuguesa de todo y ropa y uniforme y este año nos dieron un cartón de crédito para Agostina le dieron un cartón con 92 reales para comprar los útiles que loco y a Mateo como ha estado a él se lo dieron en la escuela y dice acá tiene que ir solo con mochila acá le damos los útiles después uno le compra algunas cosas ¿no? pero... pero... ¿ahí me cuándo? ¿qué es lo que se puede? ¿tú no sabe? ¿quiere explicar? bueno, vamos resumir un poco fue lobo bueno, básicamente ellos están contando ¿no? del trabajo y dos hijos ¿qué es lo que se pertenece? ¿qué es lo que se puede? ¿qué es lo que se pertenece? para conocer el idioma para que sea más fácil. Entonces, lo que ella quiere decir con esto es que se sorprenden como son solicitos a las profesoras en la escuela, tanto con la fila como con el hijo. Ella contó que un día ella venía con la fila con una mochila cheia de libros y todo uniforme. Ellos ficaban muy sorpresos con este tipo de cosas. Estaba contando con la libertad que ellos tienen aquí. Ella estaba hablando que el otro día salió con la fila para tomar un sorvete. Ella fue tranquila, fue hasta las 9 de la noche y voló tranquila. Que en la ciudad de ella, en el país de ella, es difícil eso suceder. Ellos también fueron a la playa, que ellos van a la playa, que el hijo era 11 y media de la noche y quiso volver para casa. Ella dejó, el hijo tiene 14 años. Lo que ellos jamás dejarían hacer una cosa así porque no puede. Es muy peligroso. Entonces, esta tranquilidad que ellos tienen aquí. Que ellos están se adaptando aún. Obviamente que hace 6 meses aún hay un camino. Hay un camino, pero que ellos se senten muy bien. Que ellos... Que no se senten... Existe un arrepentimiento de ter vindo. Por más que por un camino. No. Que ese alívio, ellos fueron pasar las férias con sus avós. Ella hizo un papel aquí. Como ellos ya son residentes. Ellos fueron con sus avós por un mes, en Argentina. Que hizo muy bien para los hijos. Pero que ella llamó atención. Que el hijo dijo que no. Que no volvería a morar lá solo de férculos. Entonces, así. Que realmente ellos son felices. Que preguntaron para la fila. Si ella era feliz aquí. Ella dijo que sí. Y es una cosa que es normal. Vamos combinar que quien es padre. Que lo que más nos preocupamos no es con nosotros. Es con los hijos. Enquanto los hijos están felices. Por más que a gente no esteja 100% feliz. A gente va estar feliz. Por ellos. Entendeu? Entonces, así. Después de nuestro. A gente va se adaptando. Y va resolviendo. Mas ellos estando felices. Ya es 80% del camino. Né? Sí. Del sentimiento de... De se sentir bien. De decir. Menos mal. Yo hice la cosa sé. Entonces, es un sentimiento así. Y es lo que acontece con ellos. Y con muchos que tienen hijos. Y... Ya porque la mayoría se preocupa con ellos. Y si ustedes tuvieran que darme un consejo. A alguien que está en Argentina. O está en Colombia. Donde estés. Y... Darme un consejo. Sobre el golpe. Que ustedes hicieron. Que se equivocaron. O... Decirles. No sé. Hagan esto. O arrínense. ¿Qué le dirían? Ay, que aprendan el idioma. ¿Qué le diría a vos? Ah, bueno. A ver. Vos saben que cuando vine. Y yo te lo dije. Yo yo pensé. Te lo dije así. Que vos. Como tu esposa. Para la portuguesa. Que le hablas de curso. Que le hablas de curso. Él insistía en los videos. Y no vivas. Que el curso. Que el curso. Pero es algo real. Porque vos ven. Acá hay mucha oferta laboral. Sí. El tema del idioma. Es una barrera para nosotros. Es terrible. Es terrible. Entonces. Si vos venís con un portugués básico. Te abren muchas puertas. Y no es. Parece una frase hecha. Que me parece tan loco decírtela. Sí. Entendés. Pero es real. Que aprendan el portugués. En realidad creo que nos facilita. La amistad y todo. Y predispuesta a todo. A nosotros nos pasa mucho. A veces hablamos tanto de eso. Y hubo épocas que empezamos a parar de hablar. En realidad es. Es que no es complicado. 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 Es como que la gente. Como vos decís. Ah. Eso. Pero no. Es importante. Sí. No es solamente. Hablar el fluido portugués. Sino saber. Escuchar. Entender. Primero. Interpretar. Interpretar lo que te están hablando. Para poder. Vos. Poder comunicarte. Porque uno por ahí. Se le puede. A lo mejor. Sí. Poder. Hablar un poco. Pero si vos. No tenés fino el oído. De lo que estás escuchando. No le vas a entender. Exacto. Porque hay personas. Trabajando. Que son. En su mercado son barrios. Y hay personas que te hablan. Tranquila. Que te entienden. Y hay otras que te hablan rápido. Que te esperan. Que procesen. La estimación. Pero ahora bueno. En cuestión ya de los días. Ya. Ya el oído. Se va al final. Ya tengo más de tres meses. En el trabajo. Ya. Como lo van a conocer. De las personas. Ya saben. Lo que van hablando. Pero. Por mero saber. Interpretar lo que van hablando. De eso. Al final del oído. Sí. Sí. Por ahí. A nosotros argentinos. Nos cuesta pronunciar las palabras. Pero ellos. Que saben entender. De. Y bueno. Ustedes están entendiendo. Prácticamente. Un ochenta. 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 Nosotros también. Hay algunas palabras. Que tal si me han pegado. O intentamos. Nosotros hacemos muchos cuentos. Cuando los chicos. Para los chicos. Nosotros siempre hablamos portugués. Y yo quería que. Yo aprendi una. Entonces. Yo decía. Como se dice. Tazo. Como se dice. Carso. A tenedor. Así. Mucho. De ahí chicos. Siempre en la mesa. Y entonces. De eso competía. Y así. Que yo. Por eso. y fue más fácil porque enseguida aprenderon, y ya eran más grandes también claro, no teníamos 8 años, ya tenía 16 yo empecé con el bolígono, por lo menos como para tener palabras de ayuda palabras básicas comunes pero nosotros siempre decimos no importa cómo aprendan que nos prendan, no sé, hay gente que quiere escuchar música, que quiere pagar un curso quiere hacer un bolígono, muy poco, pero prendan, porque le va a ayudar y mucho cuando estamos haciendo los trámites de los residentes fue que te cruzas con argentinos si, argentinos era que, pobrecito, perdido iba a hacer el cpf sin ningún papel, sin nada, y decían no, qué, no tengo nada no, mirá, andá allá, pagá el correo, pagá ahí, pagá ahí, pagá ahí le googleé en dónde, mi teléfono tenía de dónde quedaba un correo el correo, así que le googleé, me quedó un correo, andá el correo acá, mirá los pagas, así, volvés acá todo porque por ahí, hay gente que vive sola y está perdido se pierde, porque es mucha, mucha información para ponerla en práctica es mucho y también, yo creo que se organizan tanto con algunas cosas y está un poco común el tema es que muchas veces viene, pero hacer todo, junto, y no, es un paso a paso pero es lo que nosotros decimos, si vos mirás, hay videos explicando todo si vos no estás, ya está, oye, hasta acá no estás perdido, porque allá estamos y ahí tengo que hacer, qué tengo que hacer primero, aquí, qué después tengo que hacer, es aquí la gente anota, tenemos seguidores que nos mostró cuadernos anotando todo todo el canal eso es ser organizado lo que no necesita tanto pero bueno, tengo un camino el hijo empezó hace portugués, ahora sí, como, sí con ella los videos que es importante de ustedes me los pasamos a... cuando hicimos, qué sé yo lo... cuando hicimos, qué sé yo lo... cuando hicimos, qué sé yo lo... que te lo mandan por pdf lo mandamos al grupo, a ese grupo que estábamos los dos todo eso teníamos la misma información los dos eso, eso es una manera de organizarse eso, hay que organizarse, no sólo antes hasta, para cuando llegar allá ¿quién es necesario? en todo momento, ¿no? desde que empiece el proceso de integrar yo siempre digo que lo importante es portugués lo hiciste en portugués traer documentos ya listos y dinero no importa traer documentos demás y dinero para mí con esos tres pilares ya está exacto como para vivir estar seis meses tranquilo y... medirse si vos ves me ha pasado mucho que por ahí hay gente me va a decir esto, lo que dice íbamos a la playa y a Agustina le gustan mucho los chocos los chocos son 10 regales cuando nosotros llegamos, no habíamos empezado a generar regales en Argentina o sea que había que cuidar mucho la plata y si vos vas y lo compras en el super salen un real con 50 un chocos entonces Agustina yo mandé tu compra y te hago no es que no comía chocos, si vi gente comía chocos pero no es de la playa y tal vez por hoy haber generado reales hay gusto que no estamos tenés como un chocos un chocos puede ser días reales pero días reales acá días reales allá y la plata se empieza ahí entonces hay que cuidarse hoy en día 100% ganarnos reales y están pudiendo mantener y inclusive mejorar es mejorar yo siempre digo que la primera estabilización y después de alguna manera empezamos a buscar otra manera a los que por ahí vengan a emigrar de que en mi caso todavía no tengo la cartera de conduce instalada porque tenés que tener 6 meses de residencia me faltan 15 días ya falta nada Marco y si te abren más puertas laborales porque yo cuando llegamos acá en Camorio que entré en los grupos de trabajo de gmail conseguí el trabajo de camionero pero precisaba el mañana para el chofer del colectivo de Cristo Luz también para el chofer de la Coca-Cola también necesitas para el chofer de la Coca-Cola también necesitas pero se lo puede hacer caminar así gracias a Dios tenés todo cerca 40 minutos caminando pero lo hacés tranquilamente porque vas paseando podés hacer los trámites está muy bueno y no lo sé no es un sufrimiento en Argentina nosotros tenemos autos en Argentina vinimos en autos lo devolvimos a Argentina porque al ser residentes no podemos tener autos argentinos y la idea no es comprar ahora auto porque llegamos caminando acá estamos pensando en las bicicletas pero en Argentina íbamos a comprar pan y lo hacíamos en autos y acá lo hacíamos caminando y si llueve salimos y aparte los que hablan de las casadas los dos ellos están mucho más magrinos los dos ellos que comemos van a ficar fitza van a ficar fitza sí mucho pero antes de terminar yo quería que ustedes falasen alguna cosa por brasileño ay no en portugués ¡Marco teclar! ¡Marco teclar! no falo... Turcion no No por ahí cuando estoy hablando con digamos que se tiene frases con cole con cole o sea te vas animando y vas hablando y me dice ¿qué falo Marco? ¿Como puedo armarla? o como se dice acá, porque muchas veces adentro del sufre hay cantidad de productos y dices, ¿cómo se puede hacer esto? y ellos te van diciendo, esto es la garrafa hermosa los botellos, y se voy a aprender esa palabra y bueno, y así, con muchas cosas, con muchas palabras pero así que se aprende, así que se aprende y lo bueno de tus compañeros, es a una onda lo único que por ahí, en mi caso, yo estoy en el diaposo, siempre con los mismos entonces ella también se acostumbra en el oído de ella a escucharme a mi que por ahí no me corrigen, ya me entienden claro, ya está acostumbrado, por ahí, yo lo hago rápido espera Marcos, para divagar, que no entendí dice, así, así, ajá, bueno, pasa cuando me encuentro en la tarde con ella no, porque ella está en el ojo de Servicio General y ella tiene más comunicación con muchas personas con muchas personas claro, usted tiene más oportunidades oportunidades de hablar, ¿eh? con otras personas diferentes pero para él, para él, algo que para él comía chef y él, para él me dice vos sé, el palabra todo en portugués alguna palabra, me falta pero, no me di cuenta pero, no me di cuenta yo le digo que... sí, el otro día aprendí Previsa es eso yo le digo, estaba así yo le digo, tengo fiesta me dice, ¿cómo? así, estoy previsa es eso, ¿cómo estás? con mucha previsa claro claro, usted ya va incorporando esa palabra, eso es muy bueno por eso es tan importante que, a veces, las personas que ven no entienden eso cuando a gente dice gente, ustedes tienen una profesión pero vamos trabajar para UI primero es por eso, es eso es aprender el idioma es entender como funciona el idioma no entiendan en la cultura de acá el brasileño, porque más allá que yo era motorista de ônibus me acuerdo que ustedes le dije no, quiero hacer un curso sí, hacerte todos los cursos me dijiste luego que acá hay muchos trabajos aire acondicionado, lavar ropa construcción en seco, microondas viene con todos esos cursos que ahora, al día de hoy no los estoy implementando porque ¿cómo hace con el idioma? la comunicación ¿cómo es el manejo de...? las herramientas ¿el costo? ¿cuánto se cobra? ¿dónde? ¿cómo? la ubicación del alquiler porque ahora estamos viviendo un departamento tenés que vivir en una casa como para... por los cartelitos claro, o sea es todo un proceso entonces bueno tenemos que trabajar en cualquier lado para aprender cómo es el... como que dice el sistema acá como el... cómo se maneja acá porque está en un país muy diferente es muy diferente es muy diferente es muy diferente así que... y yo mejor lo digo más adelante tengo su trabajo que no es lo que yo pensaba tenés que venir dispuesto a... sí, a muchas cosas con mucha humildad sí, sobre todo con mucha humildad sí, sobre todo el brasilero se enamora de eso de la humildad de uno de... del trabajo de la forma de participar que tenemos también sí porque... muchas veces se sorprenden y... y... uno por ahí acostumbrado al ritmo argentino de cómo trabajar sí, yo soy media eléctrica en el trabajo viste entonces agarróme la fiscal Roxana y me habla así yo me doy vuelta y estoy sudada viste como... habían dormido no... trabaja tranquila pues él no va a estar así viste pero... nosotros tenemos esa forma rápida como de trabajar viste y acá con el calor que hace sí, sí bueno, ahí nos vamos a desgrasar ¿eh? a desgrasar sí, sí, sí yo me voy a hacer que anotar a veces lo bueno también es el trabajo que en argentino no hay que tenemos una hora de descanso una hora y media acá en la hora y media en el ayerón que nosotros trabajamos tenemos una hora y media de descanso y tenemos hasta una sala con aire acondicionado y bus para que descansemos que es algo... y comida, ¿no? nos da la comida merienda y... no, desayuno y merienda y el almuerzo y el almuerzo dos reales con veinte y dos comenta dos comenta con cinco pesos y comida buena, ¿no? sí como equipo de comida americana en la casa variada y luego pasar con la bandera y te vas a ir viendo lo que es sí, sí y gracias a Dios esas cosas muchas cosas te sorprende que decís ¿por qué no lo implementar allá? ¿no? ¿cuántas cosas uno podría aprender allá? y muchas veces los chilleros de acá también como no saben aprovechar eso, ¿no? porque muchas personas no saben aprovechar lo que tienen en sus manos que en Argentina no hay no hay si te hacen trabajar las horas juntas yo empecé a trabajar tenés que entrar a siete más si tenés que esperar delante del reloj con el mayor de esperar tenés que entrar a las siete hasta las doce que es al intervalo o al día de las una y media hasta las quince y cincuenta y en realidad trabajas siete horas veinte estás ocho horas hasta cinco horas pero trabajas siete horas veinte siete horas veinte si de pasar de diez minutos tenés que devolver si yo al principio marcaba siete menos diez marco no tiene que marcar a siete pero en Argentina estamos acostumbrados a entrar antes para no no acá no tiene que marcar siete y antes de veinte de cada mes te dicen amor expositivo minutos te lo tienen que devolver no te lo pagan pero no te lo pagan pero si ahora muchas veces Marcos viene dos horas y se viene dos horas tarde a casa por decirlo si no esas cosas que decís wow que bueno que que trabajar acá cómodo otro tema muy importante para la mamá es el tema salud para los que tienen hijos si nosotros tenemos Agustina cruzalentes fuimos a cadastrarnos al SUS que nos corresponde al lugar donde vivimos y cuando empecé a trabajar tenían fiebre vine del trabajo nos fuimos al dispensario me lo atendió el pediatra me dio los medicamentos todo le tienen que hacer atención para la vista le querían sacar un turno en Argentina vamos a sacar un turno a un público y te dan a meses yo pensé que iba a hacer lo mismo me dieron para me dice bueno para dos días después y me dieron una clínica privada yo me sé ella 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 me contaba todas cosas y estaba una clínica privada ¿cómo? ¿cómo así? pero bueno acá el gobierno cuando hay demanda paga las clínicas privadas y la gente pública más la privada porque para que se atendieran más la gente y no es que vos llegas allá y te atienden ah, vienen los pobres no, no, no la clínica no sabe que vos venís de atrás como tú no sabe no vos hicieron fondo de ojos tina es igual es igual es igual sí fui al dentista el lunes tenía joyas el lunes y me fui a las seis y media porque obviamente casi una pequeña cola bueno y a las siete abrió y saqué mi turno del dentista me dieron turno para el 9 de la mañana porque venía a casa porque llevo un saquito fui y me dañó una calle me la arreglaron no eso es lo que uno dice que ah, va a ver como viene a escala escala en qué sentido si uno se empece en un árbol tener empleo la salud funciona en la escuela seguridad más que bien colegio un chico gratis que era educación salud está bien por ahí lo alquilé para más caro pero como decir tener más beneficio de lo que se envía en otro lugar no lo tenés no le da pena sí así que bueno este fue mi video con Rosario Marcos la verdad que lo vi hace mucho pero pero bueno ahora montamos toda la experiencia que vivimos hace como dos años atrás nos encontramos y ahí le dije ahora estoy preparada emocionalmente con esa versión no 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 hay ganas hay ganas hay ganas hay ganas y a la gente que quiere venir que se anime a venir con hijos que no pase nada que no tengan miedo con los hijos porque los chicos diferencianlos a uno ellos aprenden más rápido y de otra mejor cuando nos cuentan de que depende la edad de los chicos comentarles antes lo que van a hacer siempre 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 no mentir no mentir no decirlo pero nos vamos a mover podemos seguir llamadas entonces ahora tenemos la tecnología que ha pasado tanto porque por ese año es más grande mucho más fácil no se podía cuando yo hay que involucrarlo porque hay chicos que vemos hemos escuchado de que que los chicos tienen que volver y hubo dos o tres familias que se han vuelto por un chico la gran mayoría que han venido están acá por día que se los veis por acá y por todo son todos cada vez vamos cada vez somos malos seguidos de ustedes sí ya todo el mundo 500 años nuevos ¿cuánto éramos un año nuevo? a no sé a no sé a no sé el año que viene después se llevó 50 y ahora sí ya empezó cada vez más y en este proceso conocimos a Miguel cada vez fundamental Miguel porque él es Uber muy buena onda le dijo Marcos Mañuel vivíamos en Alice y le dice te paso a buscar y yo te voy a mostrar lo llevo que yo digo Ministerio de Educación lo llevó ahí y dice acá tenés que venir y acá te van a decir que colegio le toque a tus hijos y así está acá entonces después ya veíamos y eso es lo que se ha hecho acá de las familias que han venido empezó con uno con otro y uno falló con el otro entonces antes nosotros solo hacíamos ahora están haciendo todo 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 y se juntaban a la playa y cada uno contaba sus grandes problemas o su conquista con mucha virtud pude guardar plata sí entonces y acá hay algo que nosotros argentinos compramos algo para toda la vida como te ha dicho para toda la vida eso es lo que decía y nunca pensé en mi vida a ver yo compré una heladera para toda mi vida y de repente venderla porque es mi grada y acá compré mi heladera usada pero la compré tengo tenemos lo esencial se puede se vive se vive se vive tenía mil cosas en Argentina cosas de la cocina de las mujeres mil y acá sin esas mil cosas me las arreglo se puede y uno vive dando monedas y la verdad le da más valor a las cosas le da más valor a las cosas y uno ya viene con la necesidad de vivir de vivir de aprovechar la vida y no pensar tanto en lo material porque hay otras cosas acá hay otras cosas que se valoran más como la seguridad algo que no tiene precio a Mateo se le rompiste en un lugar y Marco se lo lleva a arreglar y en el horario que lo tenés que ir a buscar nosotros trabajamos fue al antero y Marco le dio el dinero regresó al departamento la buscó a bostil y se fueron los dos a atacarse la rúa en México a retirar ese número cuando yo llegué le dije ah, nos fuimos los dos que bueno en este vuelo y que puedan andar tranquilos si ustedes están tranquilos no tiene precio no tienen precio no tienen precio así que bueno gente esto fue el arreglo con Roxana de Yaraico de verdad nada chau esto sirve mucho como ya les decía ustedes alguna vez vieron videos de Susana si si y ustedes se inspiraron en ella porque ahora no 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 igual que Susana no 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 que bueno que se animen todos los que hayan de hoy se animen se puede se puede se puede se puede se puede se puede y tranquilo porque es un proceso es un proceso es un proceso es paso a paso cpf o no se lo ordenan ahora que se hace presidencia cpf chico de escuela es padre alquiler si vos querías venir a hacer todo junto no paso a paso si nosotros nos venimos en septiembre que es un mes juzgado que ustedes siempre decían noven porque no se acercaba la temporada y cuando nos tuvimos una crisis en octubre que ya estábamos desesperados buscando alquiler porque no lo hicimos no lo hicimos no lo hicimos y costado porque no había no había y encontramos este lugar que nos pedían comprobantes de ingresos y hablamos con la verdad que no teníamos comprobantes de ingresos que somos abuelos inmigrantes y pero que si teníamos comprobantes de caución y bueno ellos creyeron en nosotros y acá estamos ¿entendés? que a un momento con la verdad y siendo sinceros que llegan lejos y consiguen muchas cosas que bueno que bueno que lo pudieron hacer si yo no lo he dicho yo no lo he dicho ahora lo he dicho es verdad una cosa que se identifica muy feliz cuando se ve así que las personas fueron ahí y tal porque así se fue sin miedo de trabajar sin miedo de trabajar sin miedo de botar no una masa como nos dijimos y ir a ir y hacer lo que tienes que hacer porque aquellos que aficionan con cosas son los que muchas veces resisten y aquellos que aficionan con cosas y dicen ah no ahora yo voy a ir y boto en una masa ellos van a conseguir todos conseguir todos conseguir bueno que nos conocemos ustedes por el tema del programa después que nos juntamos y nos hacemos dudas con ustedes y nos preguntamos siempre que eso duró mucho que sea dudas que tengan pregunte porque es mejor pero yo te digo gente pregunte por la duda pregúntame 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 estoy viviendo estoy viviendo y luego te está contando de que alguien le dijo hay gente que afina sobre acá y nunca se puede vienen unos amigos a darle vacaciones y me dice marco no quiero ir por la 290 porque me dijeron que yo te quiero ir por la 290 pero yo voy y vengo por la 290 y mi mamá que estaba 3 veces que viene a Brasil por la 290 por la 290 porque estoy ahí por la 290 allá arriba más kilómetros más tiempo y a lo mejor te resulta igual o sea porque te dijeron yo te estoy diciendo yo que vengo voy y vengo por ahí no bueno no le hicieron que acá siempre es temporada alta por la medida no todo varía todo varía si varía años todo el año pero cambian los valores si más alta ahí va bajando pero me dijeron no no y se me dijeron y ahí donde encima hay lugares que vos sabés que me dijeron que de qué ponte de dónde saco eso hace cuánto tiempo no había caminado de quién si porque de un año a otro cambia muchísimo cambió el CPF cambió la residencia cambió ahora ya está cambiando el tema este del carnet de conducir ahora son 6 meses me contaron que antes no no perfecto no porque antes se cuenta historias de que antes venía gente y yo ahora me han escrito también se me han escrito porque hay gente que viene a ese negocio no sé si uno viene así como la gente bueno ahora sí si no seguimos caminando si no paramos mal le mando un beso grande a la mamá de ella que seguramente va a ver la mamá de ella también las madres no pero ya le mandamos un beso a las madres a las madres a la familia y nos vemos en el próximo video chao chao suerte chao suerte y y y y y ¡Gracias!